Bienvenidos nuevamente a este canal descubriendo lugares y sabores con gallo. Aquí, en el Museo Nacional del Bellas Abres, es uno de los museos muy importantes de aquí, de Argentina, donde han recorrido y siguen recorriendo obras europeas y, obviamente, de este país. ¡Vamos! Bueno, ya estamos acá entrando en el Bellas Artes y aquí hay una entrada principal. Esta es la entrada. Hola, ya estamos acá adentro en el Bellas Artes, donde vamos a ir primero por la planta baja, ¿sí? Que sería toda esta pista de circuito. Después, el primer piso, que es el otro circuito. Acá están los cortesanos y burgueses, ciudades reales y paisajes imaginarios. Una belleza. Miren este. Vamos recorriendo. Esta galería preciosa. Este es el Museo Nacional del Bellas Artes. Miren estos marcos. Miren lo que es estos marcos, ¿no? Miren, ya les heces. Miren, ya les heces. Miren, ya les heces. Buenísimo, realmente, este museo. Lo podemos observar. Míralo. Muitísimos, muchísimos artistas eudogeos, muy conocidos y de aquí, de Argentina. Míralo. 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 ¡Suscríbete!